Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día, soy César López, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos estoy nervioso porque se viene un nuevo video, un video que me va a dejar ahora sí que expuesto completamente en el sentido de que qué tanto conoce César, qué tanto conoce el mejitico, qué tanto conoce este mae sobre Costa Rica. Amigos la verdad me emociona pues calificar mi conocimiento de alguna manera, entonces una disculpa de verdad, no he visto las preguntas, me las van a leer acá y yo las voy a ir respondiendo, pero fueron demasiadas, eso sí, fueron muchísimas preguntas, las cuales agradezco muchísimo, me las hicieron llegar por Instagram, cosa que de verdad agradezco mucho que me sigas por allá. Si no me sigues es muy fácil, ve y sígueme, aquí están mis redes sociales y pues nada amigos, ahí los veo, ahí recibo sus mensajes, Instagram, Facebook, cualquiera. En las respuestas que yo dé amigos, que yo tenga duda de que diga, no sé, estoy dudando si la respuesta que di es la correcta, me voy a apoyar ya de acá de la computadora, pero obviamente la voy a decir y luego, a ver, espérenme, checo y ya corrijo en caso dado. Pero si no sé, pues no sé y ya, tal vez si es buena pregunta, pues la investigo también. ¡Ey! Les presento a Toby amigos, un perro sin igual, un perro algo fastidioso, no les voy a mentir, pero bueno, ahí está. Ok, lo tapamos por acá y comenzamos. Amigos, si no olviden de comentar aquí abajito, obviamente es muy importante su retroalimentación. Si una respuesta mía no es exacta o es medio, ahí como que jugando en el terreno de la equivocación, pues díganme, díganme, oye César, esa respuesta que diste no es exactamente correcta y demás. Ya saben que a mí me encanta leerlos. Ok amigos, pues comenzamos, vamos a iniciar producción. Pregunta, échale. ¿Cuántas provincias tiene Costa Rica? Ok, no recuerdo exactamente cuántas son, pero ahí les va, es Heredia, es Cartago, Guanacaste, Punta Arenas, San José, Alajuela y Limón, son siete. A ver, déjame nada más a ver si estoy bien. Ok, sí son siete. ¿Cuál canción se considera como un himno para los ticos? La patriótica costarricense, esa es la top. ¿En qué país está inspirada la bandera de Costa Rica? Ah, esa es muy fácil, en la bandera de Francia, los colores son... son iénticos, ¿no? Ya después, no sé si lo pregunten después, pero aquí voy a meter mi cuchara, después se puso, se colocó el escudo, creo que fue en el mismo año que el ejército fue abolido, ¿se dice abolido? Creo que sí. Ok, que fue en 1948, también puede ser otra pregunta. ¿Y cuáles son los símbolos nacionales? Los símbolos nacionales, esa es buena, puta madre. Mira, sé que recientemente, según yo recientemente, el café forma parte, la carreta forma parte del símbolo. Espero sí estar diciendo la verdad, no mentir en lo que estoy... Amigos, de verdad, una disculpa si estoy mintiendo, pero creo que sí. Café, la carreta... No sé si la guaria morada, que es una flor... Pues sí, de ahí, muy de ahí, de Costa Rica. El venado con la blanca. Obviamente, pues, la bandera es un símbolo, ¿no? La bandera y el escudo. Y este... ¿Qué más? ¿El café? ¿Ya había mencionado el café? Sí. ¿Quién sabe cuántos más me faltarían, eh? Y si están correctos los que dije. Bueno, sí están correctos. Ah, ¿estás investigando también tú? Sí. Ah, producción perrísima, eh. Ya, espérame, no, creo que no mencioné, el ave es el yigüirro. ¿Sí lo dije? No lo habías dicho, pero aquí está el yigüirro. Ah, huevo. El árbol guanacaste. Guanacaste. La carreta típica. Ah, huevo. Bueno, cola blanca, la marimba. Ah, la marimba, es verdad, la marimba. La antorcha de la independencia. Los crestones. El manatí. Las esferas de piedra. El teatro nacional. El café. Pues me faltaron algunas, pero la verdad di muy buenas, eh. La verdad sí, sí estuvieron muy bien. Punto para mí, la neta. Ya hasta aquí merezco un super like, ¿cierto o no? Dale pues. ¿Cuál es la próxima pregunta que me hicieron mis hermanos ticos? ¿Quién abolió el ejército y en qué año? Ay, no. Ah. Fue en 1948. Eh, no, no sé cómo se llama, cómo se llama el presidente que... José Figueres Ferrer. Ferrer, claro. Ok. Sí, no sabía, pero sí en 1948, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo se llamó la presidenta de Costa Rica? Me acuerdo que se llamaba Laura. Ay, me acuerdo que como si lo hubiera conocido, ¿no? Laura Chinchilla. Chinchilla, claro, sí, 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 es ella. Laura Chinchilla fue la primer presidenta de Costa Rica. Interesante, ¿no? ¿Hace cuánto no dice? ¿2010? Órale, hace poquito, hace 10 años, 11. Órale, va. ¿Dónde queda el sanatorio Durán? Es este en... ¿es este? ¿es este? Está en la provincia de Cartago. ¿Cuál es la ciudad de las Flores? Heredia. Saludos a Heredia. ¿Alguien dijo esta provincia de Duarte? Que por cierto, se viene muy pronto provincia Tica, este, de la provincia Heredia. Ya hay ganador y todo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la antigua capital? Cartago. Ajá. ¿Qué significa Upe? No tengo idea. A ver, amigos, aquí pongan abajo qué significa, porque no lo sé. Es un dicho popular, tal vez, pero... ¿Por qué la piña no es un orgullo nacional? Ah, me imagino, o sea, Costa Rica sé que es el mayor productor de piña en el mundo. Sin embargo, no es algo que les encante la idea por el tema del impacto del medio ambiente. Es un tema delicado. Me imagino que por ahí va, me imagino. ¿Cuál es la palabra? ¿Nombra al menos tres playas de Costa Rica? Tamarindo, Avellana y Santa Teresa. ¿Por qué a algunas personas se les dice chanquetudos o chanquetudas? Chanquetudo. Yo imagino chanquetudo. Es como alguien que anda en chanclas, ¿no? No puedo... Por las fachas. Por las fachas. ¿Alguien así? ¿Cómo? ¿Chanquetudo? ¿Chanquetudos o chanquetudos? ¿Alguien que anda en chanclas? Aquí andar en chanclas es andar en sandalias, tipo, ¿no? Algo así, andar así como fachoso, como que no te arreglas mucho. Tal vez va por ahí. Eso nunca lo había escuchado, amigos. Es que, madre mía. Escríbanme aquí abajo qué significa esa frase, por favor. ¿Ser chanquetudo significa ser diferente, pensar críticamente, ver el mundo de otra perspectiva? Ok. No sé si sea la misma óptica de los ticos, ¿no? Pero ojalá, tal vez. ¿Por qué dice que hay? Ah, ok. Ser diferente, pensar de manera crítica. Ok. ¿Cuál es la población indígena más grande de Costa Rica? No tengo idea cuál será. ¿Cómo se llama el que incendió el mesón? Ah, sí, el mesón. Fue en una, en... Ah, este señor, Juan Santa María. ¿Santa Marina o María? Juan Santa María, espérate. Juan Santa María, de hecho así se llama el aeropuerto, es un héroe, es un héroe nacional. Creo que hasta tiene su estatua y todo. ¿Quién fue el primer jefe de estado? No, no sé. Ok. Diga cinco palabras típicas de Costa Rica. Cinco palabras típicas. El mae. Vara. Esta vara, mae. El, el, ¿cómo se llama? El brete, vamos a bretear, es trabajar. Sí, pues el pura vida, pero, pero otra palabra puede ser... Chunche, el chunche, may, este brete, las birras, en vez de birrias es birra, tuanis, chiva, ahí está. Yo creo que ya mencioné varias, ¿no? Tienen demasiadas, o sea... ¿Cuál es el cerro más alto de Costa Rica? No, no sé. ¿Chabela Vargas es mexicana? No, no, no es mexicana, es, es de Costa Rica. Eh, ahí, ella, ella decía que, 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 que estaba muy contenta con este país. No quiero meterme en problemas. Que vaya, este, ella se consideraba mexicana hasta donde supe, creo que hasta, no sé, este, no era mexicana. ¿Cuál es el gentilicia de quienes viven en San José? Ah, pues, este, son los capitalinos. No, no, pues son los, no sé, serán los, eh, ¿chepinos? ¿Serán los chepinos? Porque es que San José es chepe, ¿no? No sé si sean chepinos, vaya, este. Pero bueno, aquí abajo díganme, amigos, aquí sí estoy bien. ¿Sabes cuántos años cumple Costa Rica de vida independiente? No. Equipo nacional, que sus colores son rojo y negro. La Liga, de Alajuela. Saludos, actuales campeones, felicidades, amigos. ¿Sabes cuál es el nombre del actual presidente? Carlos Alvarado. Saludos a Carlos Alvarado, hermano, pura vida, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos por allá? Ay, ay, saludos, que muy seguramente no está viendo este video, pero sí, así sea, ¿no? ¿Un tico no tiene resaca? ¿Tiene? No, no sé. A ver, comenten aquí abajo, amigos, no tiene, es que creo que esa sí la había escuchado, pero... ¿Un tico no va a trabajar? ¿Va a...? Bretear. Bretear. A huevo. ¿Cuál es el apodo a la provincia de Heredia? La ciudad de las flores, ya, ya lo he mencionado, ajá. La preguntaron al revés. Si en Costa Rica alguien grita, bomba, que sí. Ah, bomba, bomba, así como, haz de cuenta que aquí, aquí en este, en México también es bomba, ahí en Yucatán, ahí es igual en Guanacaste. Ah, creo que sí es en Guanacaste, amigos, espero no estarme equivocando, es exactamente la misma dinámica. Ujujuy, bajura. Siguiente pregunta. O sea, bueno, es que es el tico, se cuenta que es el tico. ¿Cómo se llama el baile típico de Costa Rica? ¡Jesucristo! No, no tengo idea. El swing, creo yo, es de los más populares. A ver, pero no sé, eh, así, danza típica de Costa Rica, tiene que ser el de Guanacaste, ¿no? A ver. Dice, sí, mira, dice, el punto guanacasteco nació por los años 1830, yo me imagino que ese es. Ese tiene que ser, amigos. El baile como folclórico, está muy, muy bonito, he visto así dos, tres cosas. De hecho, voy a reaccionar a eso. Like si quieres que reaccione al baile guanacasteco. Bueno, este, la esta danza, ¿no? ¿Sabes qué es y cómo hacer el grito guanacasteco? Sí sé, sí sé, pero no, no lo quiero. De hecho, lo intenté, amigos, vean ahí la entrevista de Provincia Tica, Guanacaste, lo intenté. Es un grito que tiene su historia, tiene su historia, no la recuerdo, pero es un grito muy particular. Ahí está, amigos, si quieren verlo, en Provincia Tica, Guanacaste. ¿La salsa más usada en Costa Rica? Eh, ah, es una marca, es, es, me imagino que es la salsa lisano, que es lo que me ha detenido, amigos, por cierto, para hacer el gallo pinto. No tengo, no tengo salsa lisano y no me quieren enviar, no me quieren regalar salsa lisano, hermanos. Saludos a salsa lisano, que si me quiere patrocinar, bueno, pues, ahí los, ahí los veo, ¿no? ¿En qué provincia se dice que la gente anda por media calle por no usar las zonas peatronales? Ah, no sé, pero qué mal, ¿no? O sea, cuídense mucho, amigos, no sé cuál sea, pero qué pedo. ¿En cuál billete hace homenaje a la abolición del ejército? No, no sé. De hecho, amigos, tengo un video pensado para los billetes, no los conozco. ¿Qué les encanta comer a los chicos? Pues, pues, un cazadito, gallito pinto, un gallo, gallo pinto, creo que los gallitos son como tacos, creo, a ver, y un gallo pinto es diferente. Qué rico se me hizo para la boca. Este, pues, esos dos son como que los más fuertes, obviamente, pues, ya tienen muchos más platillos, ¿no? Pero, pero esos son los más famosos. ¿Qué es una pulpería? Pues, donde venden pulpes, no, no te creas, pulpería, a ver, vamos a ver. Está muy fácil. O sea, pulpería, yo me imagino que es como a donde venden alcohol, ¿no? No, es un abarrotes, como aquí. ¿Es un abarrotes? Tienda de comestibles pequeñas al estilo tico. ¡Órale, mira, no sabía! Buen punto, es como un tipo de abarrotes acá, ¿no? El lema de Costa Rica. Pura vida. ¡Pura vida! Ese está tatuado en mi corazón. Échale, échale, otra preguntica. ¿Cinco agrupaciones o más restica? Ah, va, va, claro. Este, vámonos, puede ser solista, ¿no? Me imagino. No se enojen si es solista. También pueden ser solistas. Ajá, sigue aquí. Ah, mira. Ok, pueden ser solistas. Gonín, mi brother Gonín. Vamos a empezar. Este, a las que he entrevistado es Gonín, Carlos Guzmán, es este, el señor Tapón, mis hermanos de Chilax, Grupo Gaviota, creo que ya los dije todos. Es decir, no me voy más en Malpaís, que por cierto, se viene próximamente una reacción a Malpaís, Cadejo y, pues, algunos otros más que no recuerdo. En este momento, saludos también a mis amigos de Costa Rica Music All Stars, creo que se llamaba, no me amé, musicazos. ¿Qué sabes de la Isla del Coco? Ah, bueno, pues, este, que, que, es, vaya, que hay muchos tesoros, se dice, está envuelta en muchos, muchas leyendas, muchos, probablemente mitos, que es muy caro ingresar. Dicen que, que ahí hubo piratas, ¿no? Este, que fue inclusive ahí donde se, que sirvió de inspiración para filmar Jurassic Park. Interesante, ¿no? Es lo, lo poco que sé ahí, pero, y que hay muchos cocos, va a decirlo. ¿Cuáles son las denominaciones de monedas y billetes de colones vigentes? No, no sé, pero sé, lo único que sé de las monedas y los billetes de allá, es que, bueno, son, son colones, son colones y, este, se llama el colón costarricense y mil colones es un rojo. No me acuerdo cuánto es una teja, pero también se le puede denominar así, y es lo, lo que sé, ¿no? Del, el dinero de allá. ¿Sabes qué es car, cantinflas? Ah, cabrón, cartinflas. Ajá, no sé, con R. Cantinflas, no, cartinflas. Algún cantinflas de cartago, ¿no? Puede ser, no tengo idea. Pero, ¿qué pedo? Se está interesante, comenten acá abajo todo, amigos, ya saben. Amigos, hasta aquí el video de hoy, fueron bastantes preguntas, de hecho, una disculpa, si me faltaron por mencionar, fueron, de verdad, muchísimas cosas que agradezco. Si no me preguntaste nada, es probable que no me sigues en Instagram y te invito a que me sigas a todas mis redes sociales para que, pues, vayas. Por ahí platicamos, por ahí cotorreamos y te mando un abrazo, pura vida, cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video con todo el respeto del mundo. Una disculpa, vaya, yo pensé que sabía un poquito más, la verdad, pero también me defendí, o sea, no estuvo tan peor el asunto. ¿Ustedes qué opinan? Comenten aquí abajo, suscríbanse, ya saben la dinámica, es muy sencillo suscribirse completamente. Y pues nada, amigos, cuídense mucho, pura vida, nos vemos en el próximo video. Bye.